Un euro las tortas, ¿no? Solamente algunos se acordarán Primera fila, mirad Un helipuerto en la playa Y nunca me lo llegué porque me daba vergüenza como me quedaba Mirad, el Instituto de Malibu Vamos a ir a ver Enorme, yo todavía no me acostumbro a verlo Es como si fuera Primera parada, Walmart Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es ya finales, super finales de marzo Van a hacer 30 gradazos hoy en Los Ángeles Y va a ser nuestro primer día de playa del año La última vez que yo estuve en la playa Como conocemos en España ir a la playa Fue en 2018 Cuando fui a España En Seattle he leído Como al río, ¿no? Pero no a la playa Los que seguís el canal ya lo sabéis Así que bueno, nos hemos vestido de playa Yo me he puesto el vestidito este Tiene que tenía que me compré Entonces, bueno, ahora os cuento todo de sol Me he salido aquí a tomarme el café Vamos a preparar un batido de desayuno Y nos vamos a ir a Walmart A por una sombrilla para la playa Porque planeamos pasar gran parte del día al sol Y sabemos que es que no Es que no lo vamos a apuntar Tanta hora, tanta hora Y por allí y todo Súper ilusionada Así que bueno, espero que os queréis saber este vídeo Que disfrutéis un montón con nosotros en Malibu Y nada, vamos a preparar el desayuno Sabéis que nosotros vamos a desayunar mucho O desayunar muy poco Y la verdad es que no tengo mucha hambre Pero sabemos que siempre nos pasa lo mismo Que no tenemos hambre aquí En cuanto salimos por la puerta nos da Así que nos vamos a hacer un batido fresquito Y vamos a preparar unos sándwiches El hummus supongo que unas chips Unas palomitas Típicos snacks de playa Porque yo no sé a vosotros Pero a mí la playa me da mucha, mucha, mucha hambre Y aquí creo que no está el típico de Creo que tampoco está la Mallorca El de las tortas Esa lobreña Y al muñeca Y por ahí Yo siempre le cuento Aquí está el del carrito de los helados Y ni siquiera creo que pasa por dentro de la playa Sí En Granada llevan como una casa Algunos habrán un carrito Con las bebidas Pero el de las tortas lleva como una casa Con un collario así ¡Venga, tortas! No es que no sé lo que dice Un euro las tortas, ¿no? No sé, a mí me encantan esas tortas Esa es como volver a casa, ¿no? Sí Estamos súper ilusionados con ir a la playa Súper ilusionados Pero bueno, no me voy a enrollar Son ya las 10 y algo Porque estamos subiendo miniaturas Subiendo el vídeo ¡Ah! Que hemos llegado a 10.000 en Instagram No lo he dicho por aquí Pero millones de gracias a todos los que Pues eso, a todos los que apoyáis el contenido Tanto en Instagram como en YouTube A los que compartís mi contenido Que es una forma de verdad muy valiosa Para llegar a más gente Porque los algoritmos de Instagram y de YouTube Cada vez están más complicados Por supuesto, a los que estáis suscritos A los que me dais like A los que comentáis Me hace muy, muy, muy feliz Así que ahí queda Millones de gracias No me enrollo Voy a preparar el desayuno Voy a usar la jarra grande Porque voy a hacer dos para mí para Pau Esto es lo que he puesto en el smoothie He puesto leche de almendra con vainilla He puesto frutos rojos Proteína Semillas de cáñamo Semillas de lino Espinacas Y un plátano entero Normalmente pongo medio por persona Así que un plátano entero Este es el vestidito que me he puesto Me pongo aquí lejos Porque si me acerco Se pone en negro Y por más que le doy luz a la cámara Creo que no me veis bien O sí, no lo sé Bueno, este es el vestidito que me he puesto Me lo compré en Zara hace 500 siglos Y me lo he puesto porque es muy fácil Le abrir y le cerrar Y debajo llevo el bikini Este bikini es de Zafull De hace, pues eso, dos años Me lo compré para ir a España en 2018 Y nunca me lo llevé Porque me daba vergüenza como me quedaba Y hoy he decidido que me daba igual Es que veía como la braga muy chica para mí Y este año es que, bueno Me lo he probado esta mañana Y he dicho a tomar por saco Porque tampoco tengo muchas cosas de verano aquí O sea, tengo un bañador Pero no me quiero poner bañado Porque me quiero poner más morenita Así que digo, pues bikini Es lo que tengo Es lo que hay Esto me pongo y listo Y luego me quería poner esta barca Porque digo, voy más mona con esto Pero realmente pienso Que lo realmente práctico Es ponerme esto Y yo he llegado a un momento En el que miro más por lo práctico Que por lo mono Así que me voy a poner las chanclas De playa de toda la vida De Giri Y también voy a coger un sombrerito Para el sol También como que voy súper cómoda con ella Voy a cogerme también Mi sombrerito este Que el año pasado no me lo quitaba Y este año yo creo que va a ser Más de lo mismo No tengo bolsa de la playa Siempre los que he tenido Me los he llevado a España Y los he dejado allí Así que voy a coger esta bolsa De mi Yuri Y voy a meter las toallas Que me voy a llevar esta Porque creo que se van a sacar Más rápido Que las que compré Para aquí Para las hamacas Creo que le voy a dejar A Paula suya Que cada uno lleve la suya Porque a mí aquí no me coge todo Me gustan Son detalles Ya os la enseñé En algún vídeo Luego Esto lo voy a dejar en el coche Un pantalón Para cuando haga frío El gorrito lo voy a meter aquí En esta bolsita Voy a meter vaselina También cremas Que compré Estas ayer Esta es para el cuerpo Protección 30 Y esta es como un stick De protección 50 Para el bigote La mejilla La nariz Para no quemarnos Y esta ya tenía de antes Es la crema de cara Que yo uso Es la mejor Super whoop Si la compráis Ya veréis Que es que No es blanca No es preguntosa Es como si fuera terciopero Se deshacen los dedos Es la mejor Sobre todo para niños Y así Super fácil de poner La voy a meter aquí Voy a coger un libro Para leer Que empecé este ayer En la terraza Y que más tengo que coger Agua Y luego me he cogido Este pantalón de chándal Y esta sudadera enorme Porque no sabemos Hasta que hora nos quedaremos No sabemos si nos quedaremos A ver el atardecer Si no Vamos un poco Sobre la marcha En plan Si estamos muy a gusto Nos quedaremos Hasta más tarde Si nos cansamos del sol Nos vendremos antes Y yo últimamente Es como que siempre Me llevo algo Si vamos pues eso A Santa Bárbara O a planes Que no sé a qué hora Vamos a volver Así que prefiero irlo Seguro porque es de mucho calor De día Pero por la noche Refresca bastante Así que aquí me llevo Un chándal Vamos a hacer los bocadillos Aquí tenemos el pan Y le vamos a poner Mozzarella de esta vegana Que está hiper rica Esta está hecha con anacardo La recomiendo un montón Si vivís en Estados Unidos Este pesto De kale y anacardo También Súper súper rico De Trader Joe Esto de aquí Es un tomate Que ya tenemos abierto Y supongo que le pondremos Albahaca Un poquito de aceite Pau ha sugerido Llevarnos los Kiko Esto Y a la playa Se llevan snacks Así que vamos a llevar Este Seguramente Tengo galletas Súper ricas De chocolate Aquí tenemos Nuestro pícnic De hoy Dos bocadillos Esto es hummus Que tenía preparado Y le he puesto Un poco de paprika Y aceite de oliva Por encima Unas pocas de chip Kikos Algo dulce Luego Pau se coge Una cerveza Y yo he echado Dos kombucha Solamente algunos Se acordarán De este bolso Y Lidia Está entre ellos Nos vamos a llevar Para que se mantenga Más o menos fresquito He estado mirando rápidamente Donde podíamos ir A buscar sombrillas De playa Porque son O sea En Amazon La más barata Que eran 30 o 40 Entonces hemos mirado Si había justo de playa Para llevarse Pues digo que se Mira en Home Depot En Walmart Y en Target Que son tres sitios Que están más o menos Cerca de casa Y que podemos parar rápidamente Estas son las opciones No son muy bonitas Yo evidentemente Buscaba una rosa Pero no he encontrado Una rosa Pero he encontrado Esta por 10 dólares Esta por 25 Que me parece ideal Con los pelitos así Tipo Miami Hawái Me parece súper chula Vamos a ir ahí Y depende de No sé Allí vamos a decidir Segunda parada Y última parada Va a ser una playa De Malibú Primera parada Walmart Todo este pasillo Es de playa Tienen sillas De estas también De playa Pau quería una No sé si querrá cogerla No son muy feas del todo Valen 10 dólares Y no hacen mucho bulto O sea son fáciles de bajar O sea más que esto Tipo hamaca Son fáciles Mira también hay hamacas Por 23 dólares Tú te vas a la playa Con tu hamaca Estas son las opciones Esta de color inches Esta que es azul entera O esta verde Yo creo que la que más me gusta Es este tipo de verde Mirad lo que hemos encontrado La Tiki Beach Umbrella Nos llevamos esta 100% Pau que ilusión Hemos preguntado El hombre nos ha traído A la sección Playa mezclada con jardín Y aquí estaba Ese señor de ahí Así que aquí nos vamos Con la sombrilla bonita Es que la otra costaba 22 Y esta costaba 24 Es mucho más chula Nos llevamos el equipo entero También llevamos cada uno Una silla Ya estamos llegando a la playa Y mirad todos los coches Que quieren entrar Al mismo parking que nosotros Es una barbaridad Hemos pagado 8 dólares Ya estamos aquí Tiene que estar Que se vea Mirad un helipuerto en la playa Para quien tenga helicóptero Que venga y aparque ahí Que bestia Estamos pasando como Por diferentes parkings Este no Porque es un helipuerto Allí ya vuelve a ser parking Es que no sabemos bien Donde aparque Porque hay tantos parkings Que decimos Como los coches Siguen yendo recto Decimos Igual las playas de delante Son mejores Yo que sé Vaya la sombrilla Que me has pillado Está bastante chula Ya estamos aquí Estoy emocionada Bueno ya me puedo quitar esto Ya estamos aquí Estoy emocionada Con la esta Creo que da el pego Super bien Evidentemente no es pajito Es como plástico Super contenta con estar El primer día de playa Nos hemos puesto en primera fila Mirad Hay gente Pero la verdad Que las distancias Están bastante bien guardadas Mirad Por este lado Están bastante lejillos También Y nada Pau ha ido al coche A coger comida allí Que no la hemos dejado allí Tiene ganas de bañarse A mi me da como Yo que sé Me da como que va a estar fría No hay mucha gente bañando O sea hay gente en la orilla Pero nadando Nadando No hay ni perry Primer día de playa En marzo Tantos años Sin venir a la playa Y al final Mira vamos a estar En marzo En la playa Ahí va Pau a meterse Fría, caliente Está fría, está fría No os podéis Hacer una idea Si os digo Que no he puesto el gorro En todo el rato Que hemos estado en la playa Hasta ahora Que ya era insoportable En plan Los pelos Se movían un montón Hacía muchísimo viento Y estábamos tal que así Pegados al suelo En plan De cuanto más tumbados estemos Menos viento Vamos a sentir Y así ¿Verdad? O sea Yo me he echado Hasta una siesta Y nada Ahora vamos a darnos Una vuelta por aquí Porque hemos pensado Si nos damos una vuelta Igual nos puede hacer tiempo Hasta el atardecer Si no hay nada que ver Pues nos iremos para casa Porque es que no tiene O sea que vamos a hacer Aquí tantísima hora ¿No? Vamos a dar una vueltecita Vamos a intentar A ver si damos una vuelta Lo que pasa es que No hay cobertura Ni aquí en el parking Ni ahí en la playa Entonces vamos a salirnos Del parking Vamos a ver Si hay algo que ver Pero hemos estado Súper a gustito A mí me ha encantado El día de playa Espero que nos hayamos puesto Algo moreno Algo sí Súper a gusto Algunos morenos Y otros rojos Para ver que estaba Súper súper blanco Y tenía más color Que lo pongo Venga vamos Mirad el instituto de Malibu Vamos a ir a ver Cómo es A ver si nos podemos acercar Estamos seguros De si esto es el instituto Pero ojalá Mi colegio hubiese sido así Sí que lo es O sea mirad Ahí pone Malibu High School Es este el instituto Mirad Esta es la entrada O sea ahí está el edificio moderno Suponemos que también lo es Y esta es la entrada Ahí pone Welcome back Bienvenidos otra vez Bienvenidos de vuelta Tiene un centro de bienestar Y un centro de adolescente Pero está cerrado Mirad las entradas a las casas Debajo del coche Y mirad el coche Que tenemos Justo al lado del nuestro Literal Tú Qué coche más raro Hemos estado Dando una vuelta Con el coche Y hemos parado Ahora justo delante De la playa Y delante de la playa Y está como este mini Centro comercial No sé Hay un Starbucks Hay una tienda de surf Hay una tienda Como tipo supermercado Mirad ese de ahí También parece de peligro Está reluciente Luego tenemos coches Como este Que mirad donde me llega Enorme Yo todavía no me acostumbro A verlo Esto es un auténtico tanque Nos estábamos yendo Cuando hemos decidido Parar en el super Coger algo Y quedarnos a ver al atardecer Porque queda una hora Una hora y algo Para atardecer Y es típico Que mientras comes algo Hablas Hasta ahí sentaico Se te pasa volando Y merece la pena Ya que estamos aquí ¿Verdad? Merece la pena Merece la pena Entonces hemos cogido Esta galletita Como salada Tipo crackers Hemos cogido también Este queso Que es mi favorito El queso from ayer Que es queso brie De la tienda De Real Coconut Estas chips En el super Y las hemos cogido también Hay un mosquito Te puedes ver que yo No me había dado cuenta Que era de Real Coconut Y luego nos hemos cogido Dos kombuchas Yo me cogí una kombucha normal Que esta ya me la habéis visto Más veces La rosa esa Que está muy buena Y luego se ha cogido Hard Kombucha Esta lleva alcohol Alcohol Lleva 6% de alcohol Es como una cerveza Sí, bueno Alcohol En plan esta nube Y tenemos la manta esa Que compramos en Ikea Que yo iba a poner De alfombra En la terraza de Seattle La llevamos siempre en el coche Para cuando paramos así En la playa Así que nos vamos a bajar Eso y las dos sillitas nuevas Nos vamos a poner Ahora mismo llevamos Solo a sudadera Yo me voy a poner También los pantalones largos Y nos vamos a ir ahí Porque hace bastante viento Pero tenemos ganas De ver el atardecer Así que Está muy amos ¡Hm! Medio hora más tarde Y todavía se está poniendo el sol Y ya estamos en el coche No sé si habéis visto La situación O sea Hemos llegado Había bastante gente Bueno Grupitos de gente Haciendo lo mismo que nosotros Cuando empieza a haber El típico viento Que levanta la arena Y que te da en los pies Digo los pies Porque el resto Lo llevábamos todo Tapado O sea Yo de hecho llevo El cortamiento este de Pau Y lo llevaba Bueno Creo que lo hemos grabado Así para el inulante Que O sea Era como Expectativa realidad Total Creo que voy a poner eso En la miniatura Porque es que Ha sido En fin Que Venía un viento Que te daban los pies Y le decía Pau Ya no es el frío de los pies Es Los latigazos Que está pegando la arena Típica arenilla Bueno Las gaviotas estaban como locas Todas por encima De todo el mundo Cuando yo le digo Pau Tío La gente se está pirando O sea No quería yo decir Reírnos Porque Pues eso Acabamos de llegar Pues hacía media hora De hecho Hemos estado comiendo hummus Hemos comido Las chips Que por cierto Es muy buena Bebiéndonos las kombucha O sea Que estábamos En plena faena Y ha dicho Pau Yo también creo que Es mejor Hacer caso a toda esta gente Y irnos Yo tenía la esperanza De que amainase un poco La verdad Pero Mucho viento Me quedo tranquilo Porque lo hemos intentado No lo hemos conseguido Pero Ya está Y no porque Es que todo el mundo Se estaba yendo O sea Para poner la toalla Le digo Pau Vale Coge tu allí Y no sé Que más llevaba Pau Y digo Yo pongo la toalla Cuando veo la toalla Pegada a mi cuerpo En plan que se iba Y digo Bueno creo que me va a tener que ayudar Era imposible poner la manta Esa yo sola No sabemos dónde estamos Mira qué sitio Como antiguo Qué chulada Cuéntalo por favor Qué chulada Bien En el mapa no lo puedo apuntar Porque no tengo Batería Pau O sea Batería no No tengo internet No me carga Espérate Le hago una foto Es que no Ahí no nos dice nada Queremos apuntar este sitio Es súper unique ¿No? Es súper chulo Qué chulada Es como si fuera Antiguo Yo tengo el mapa Para descargarlo Mira yo, ¿vale? Yo no tengo internet Old Place Old Place No, es un restaurante Esto Tasting room Tasting room Vale, pues apuntar Un par de horas más tarde Y ya estamos en casa Hemos llegado a Target A comprar leche Que no nos quedaba Ni de la leche que toma Pau Ni de la leche que tomo yo Hemos llegado a Target Y hemos cogido De las dos Y ya está Creo que no podemos ir a la ducha Y no vamos a cenar Ni nada Porque hemos estado Todo el día eso Todo el día picoteando De aquí a ahí Pero que no tenemos nada de hambre Y yo creo que tengo muchísima sed Y nos vamos a ir a la cama Directo Porque mañana queremos empezar El día a tope Que esta semana pasada Con Kiki aquí Hemos estado muy tranquilitos Muy a gusto y todo Porque no he dicho nada de eso Pero bueno Ya os contaré en otro vídeo Hemos estado súper a gusto Pero al final es como que Pues es la emoción De que hay gente en casa Y así Y haces planes Y no sé cuánto Y estás más cansado Así que eso Debemos irnos a dormir pronto Empezar la semana a tope Con suerte Antes de que nos demos cuenta Es otra vez viernes Espero que vosotros Hayáis tenido también Un súper buen día Mi nombre de gracias A todos los que Eso me repito Pero los que me dais like Comentáis Os suscribís al canal Compartís mi canal También a todos los que me seguís Por Instagram Que hoy hemos llegado a los 10.000 Y ya hemos llegado aquí A 24.100 creo Y estoy súper 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 agradecida Así que un beso súper grande Para vosotros Un like súper grande Para vosotros también Y nada más Que yo os mando un beso súper grande Y que como siempre Nos vemos aquí En el siguiente Chao Por las terrazas Supongo